amigos muy buenas noches y estamos iniciando un segmento donde vamos a enfocarnos sobre algunas funciones adicionales que nos aporta numpy para poder elaborar investigación y análisis de datos en pandas tenemos un archivo el cual lo vamos a abrir hemos colocado un nombre y lo que vamos a hacer con este archivo es correrlo y vamos a obtener algunos resultados semejantes a los siguientes el programa nos va a generar un par de informes el primer informe va a ser mostrarnos qué contenido hay en el archivo por medio del data frame en el segundo en la segunda parte en la segunda parte vamos a agregar una columna llamada promedio y en la tercera parte vamos a clasificar los datos de acuerdo a ese promedio como aprobados o reprobados y en esta tercera parte vamos a utilizar el método web de numpy pero haremos otro pequeño experimento y vamos a ver qué tal nos sale bueno y como hemos dicho anteriormente lo que estamos corriendo es un grupo de códigos y acá tenemos los códigos básicos pero le vamos a quitar todo aquello que sea puramente decorativo dejándonos nada más las líneas de código que estamos viendo en esta oportunidad muy bien y ahora observando nuestras primeras dos líneas de código vemos que estamos importando el módulo pandas con su alias pd el más conocido universalmente también estamos importando el módulo numpy con su alias más conocido que es np y quiero hacer la aclaración que cuando se instala pandas en python también baja en un país así que ambos vienen unidos pero no revueltos y lo que hace primero pandas es leer un archivo csv en esta ocasión se va a llamar alumnos punto csv que es un archivo que contiene distribución de estudiantes por secciones tiene apellidos tiene nombres tiene puntajes cuatro puntajes y nada más todo toda esta información se va a guardar en un data frame que vamos a llamar puntaje es el que va a mediar entre el archivo físicamente preparado y la maquinaria de análisis de pandas inmediatamente en la siguiente línea de código el data frame va a crear una nueva columna que se llama promedio pero esa columna llamada promedio va a contener lo que hay en el data frame pero calculando la media o el promedio sobre los elementos numéricos que estén en las columnas así de fácil ahora vamos a la tercera instrucción en la cual el data frame llamado puntaje en este caso va a crear una nueva columna llamada promoción pero para crear esa columna promoción va a solicitarle a numpy que mediante su método where evalúe todos aquellos datos que están en la columna recién creada llamada promedio y que sean mayores que 59 entonces los que sean mayores que 59 serán aprobados y los que sean menores que 59 serán reprobados pero ojo aquí hay un error lógico por supuesto lo vamos a corregir solamente haremos la primera prueba luego corregiremos esto y veremos qué resulta bueno vamos a correr el programa pero acá está el error lógico nos mostraría a todos aquellos que sean mayores que 59 como aprobados pero los que sean menores los que no cumplan esta condición de ser mayores que 59 que 59 quedarían reprobados en consecuencia y qué pasa con los que tienen exactamente 59 ahí está el error entonces tendremos que decir que los que sean mayores o iguales que 60 los que sean mayores o iguales que 60 entonces todos aquellos que sean mayor o igual que 60 estarán aprobados y los que no cumplan esta condición esta condición que estamos acá sombreando van a aparecer reprobados en la nueva columna llamada promoción y lo que hacen estas instrucciones que están acá y que fueron eliminadas en la demostración del código simple y sencillamente es puro puro maquillaje a excepción de la instrucción print puntaje que lo que va a hacer es ir imprimiendo el data frame conforme lo vayamos modificado ahora sí pues ahora sí corremos otra vez aunque ya lo corrimos y como cambiamos la configuración del archivo original python nos pide que debemos guardarlo ya con los cambios no lo va a correr si no guardamos estos cambios y veamos pues aquí tenemos la información la primera parte es imprimir todo el data frame este es el data frame es lo que aparece en esta instrucción que dice print puntaje luego en la en el siguiente segmento imprime el data frame pero después de haberle aplicado el procedimiento de haber creado una nueva columna llamada promedio donde van a estar los promedios de los valores numéricos que están en el data frame entonces tenemos cuatro notas que no aparecen todas pero por ejemplo aquí tenemos una nota 1 una nota 2 nota 3 nota 4 y luego en la siguiente parte en la corrida nos aparece el promedio y antes que mostremos el último resultado que corresponde a la tercera parte queremos hacer muy muy notorio y recalcar en la habilidad que tiene pandas para crear nuevas columnas y la habilidad que tiene un país para clasificar esas columnas sin introducir mayores parámetros simple y sencillamente solicitándole que en el data frame puntaje los promedios si son mayores e iguales que 60 en la nueva columna que se llama promoción aparezca el valor aprobado y si no se cumple esa condición que aparezca el valor reprobado entonces vamos a observar lo que hizo en un pay acá y lo tenemos aquí abajo efectivamente en un momentito en un momentito tenemos el promedio que eso es con una función estadística nativa de pandas y luego la clasificación de ese resultado por medio de un pay y su método web bien y un truco para los programadores cuando ustedes quieran hacer una modificación a un programa que ya corre bien lo mejor es guardarlo se hace en este caso como una copia y aquí ya tengo una copia anterior que es la a y ahorita estoy corriendo la b pero le voy a llamar en este caso la copia se la guardo entonces ahora voy a trabajar sobre una copia de mi programa para ver si resulta lo que quiero hacer bueno y el cambio que voy a hacer es que ya no va me va a calcular el promedio sino que me va a calcular una nueva columna que se va a llamar valor máximo o el punteo máximo y entonces le voy a decir que al crear esa columna tome todos aquellos que sean los mayores max entonces agregándole el signo numeral delante de la línea de código esta no se ejecuta ahora yo quiero donde aparezcan los valores máximos voy a correr esta nueva versión la guardo y vamos a ver qué hace acá y efectivamente de primero me muestra el data frame sin ningún cambio y luego me muestra el data frame donde me ha colocado una nueva columna donde aparece el máximo de las cuatro notas que interesante si se puede podemos hacerlo muy bien y en esencia la prueba que quiero hacer aparte del primer cambio que hice de utilizar otra función para crear la nueva columna ahora quiero que se me muestre todos aquellos elementos cuya sección sea exactamente igual a primero guión a y esta sería la primera condición pero esta condición es estrictamente alfanumérica ya sabemos que es muy fácil hacer cálculos numéricos con wear pero tenía la duda de qué tan fácil era combinar un cálculo alfanumérico con un cálculo numérico entonces wear trabaja sobre todo este material mientras que desde este paréntesis hasta este yo le estoy indicando dos condiciones primero que la sección sea primero guión a y que el puntaje máximo sea mayor o igual que 60 entonces si estas dos condiciones se cumplen en la nueva columna que se va a llamar promoción se va a colocar el dato aprobado si no se cumplen esas dos condiciones el dato quedará es pendiente corramos esto y vamos a ver que lo primero que hace en nuestro pequeño programa simple y sencillamente es mostrar el data frame original luego le agregó la columna máximo aquí la tenemos el punteo máximo de las cuatro notas y luego vemos que efectivamente si se puede introducir una cantidad múltiple de condiciones ya sea sobre columnas alfanuméricas en este caso la columna sección los que tienen como sección primero guión a su valor máximo perdón es mayor o igual que 60 aparecen aprobados y todos los demás que no cumplen por ejemplo la sección segundo guión se todos estos aparecen como pendiente acá estamos utilizando dos condiciones una sobre un campo alfanumérico y otras sobre un campo numérico utilizando el método web que viene dentro del módulo un país